Voy a presentar un breve mapa genealógico del concepto, de cómo ha sido abordado en América Latina desde los años 50, desde mediados de los años 50 hasta la actualidad. Voy a tratar de reconstruir un poco las tipificaciones que ha tenido este concepto y los usos que se han hecho de él para pensar las experiencias latinoamericanas. Y, bueno, puntualmente voy a tratar de exhibir un concepto o colocar el concepto de hegemonía democrática de tradición gramsciana, así como la significación que hace ese concepto Ernesto Laclo. Y, bueno, después intentaré presentar algunos desafíos y algunos problemas claves que están en el fondo de estas discusiones sobre el populismo, especialmente en el contexto actual, en donde parece que el mapa latinoamericano comienza a reestructurarse con la emergencia de nuevos gobiernos. Y, justamente, profesora, ¿qué implica el término populismo? ¿Cuáles son algunos de los aspectos de análisis que aparecen? En realidad es un concepto polisémico, bastante discutido y podríamos decir que comenzó siendo una especie de designación de una anomalía política, ¿no? Una suerte de desvío de los países tercermundistas, de los países en vías de desarrollo. Y hacia los años 80 este concepto comienza a resignificarse desde posiciones no axiológicas, digamos, y en donde comienza a articularse a nociones de hegemonía. Entonces, cuando uno habla de populismo, todavía sigue siendo un concepto disputado, incluso para pensar los procesos políticos del siglo XXI en nuestra región. Ahora vemos que nuevamente hay un auge del concepto y las discusiones políticas y también intelectuales suelen estar en ver cómo tipificar estas experiencias.